La Iglesia de Jesucristo Por los siglos de los siglos A mí me amó Jesús Antes que hubiera estrellas Y antes que el mundo fuese Antes que el inmenso mar Por la eternidad Pensó Jesús en mí Mi nombre conoció Antes que pudiese yo hablar A mí me amó Jesús A mí me amó Jesús Mi nombre conoció Antes que pudiese yo hablar A mí me amó Jesús Con amor que nunca cambiará Si mucho antes de saber Su plan de salvación A mí me amó Jesús 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 En Jesucristo, mártir de paz, en horas negras y de tempestad, hallan las almas dulces y solas, grato, consuelo, felicidad. Gloria, cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Cuando en la lucha falte la fe, y esté el alma por desfallecer, Cristo nos dice, siempre os haré, gracia divina, santo poder. Gloria, cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Gloria, cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Siempre dirija nuestro vivir. Siempre dirija nuestro vivir. ¡Gracias! 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 Mi amor redentor estoy, un amor que el mundo no da. Ese amor llenará vuestro corazón, santo amor es mi don. Si aceptáis mi amor viviréis. Ese amor llenará vuestro corazón, si mi amor aceptáis. Viviré. 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 Y la voz, mi corazón, tiene la vida re-nación. Aún hoy suenan los ecos de su angustia y su dolor, Puedo oír la oración del Salvador. Ningún odio ni rencores expresó allí en la cruz, Mas su sangre en sacrificio derramó. Sufrió por mí, sufrió por mí, Sus manos de amor yo mismo con mi culpa traspasé. Mas el Señor, hay mil amor, mi corazón, tiene la vida re-nación. Re-nación, re-nación, re-nación. Re-nación, 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 re-nación. Re-nación, re-nación, re-nación. en Cristo ya sé confiar en Dios a través del dolor llegué hasta el fondo del amor gracias por mis dolores y también mis alegrías gracias a Dios por mis tormentas me ayudaron a fortalecerme hoy solo en Él confío y por siempre en Él he de confiar a través del dolor aprendí a confiar en Cristo ya sé confiar en Dios a través del dolor llegué hasta el fondo del amor llegué hasta el fondo del amor y el amor y el amor el amor y el amor y el amor y el amor Hay un lugar donde quiero estar, cerca de ti, Señor. Allí podré yo descansar en tu divino amor. Oh, ven, Jesús bendito, lléname de tu amor. Manténme siempre firme, cerca de ti, Señor. Hay un lugar de dulce paz, cerca de ti, Señor. Vivir yo quiero, ¿dónde estás, querido Salvador? Oh, ven, Jesús bendito, lléname de tu amor. Manténme siempre firme, cerca de ti, Señor. Muchas veces, Señor, yo medito en tu amor que al ciego hizo ver. Y te alabo por ser hoy el mismo cuyo amor sustenta mi ser. Te agradezco por rescatarme de la cruz de humillación. Salvador, quiero decirte cuán grande es mi amor por ti, por tantas veces que tu amor me libró de pecar. Oh, Salvador, te agradezco por tu amor. Cada día pienso en ti, Señor, solitario en el Getsemaní. Tanto dolor bien pudiste evitar, mas sufrir decidiste por mí. Te agradezco por rescatarme de la cruz de humillación. Salvador, Salvador, quiero decirte cuán grande es mi amor por ti, por tantas veces que tu amor me libró de pecar. Oh, Salvador, te agradezco por tu amor. 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 Cuando hay dolor, hay un refugio en mi Señor. Entre los peligros y la tentación, haya refugio mi corazón. Es un refugio fiel, defensa de mi fe, su gracia y él me da para vencer. Nada me aparta ya del Padre de bondad. Su gran amor no cambiará jamás. Cuando el alma llora, cuando hay pesar, hay un refugio donde haya paz. Para el angustiado, lleno de ansiedad, hay un refugio, Dios cerca está. 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 Hay yo en este fiel corazón, hay yo en este fiel corazón, trato de saber. Oh, cuán grande amor que desde el cielo, Dios derrama tierno sobre mí, soy objeto de su amante gracia, y por siempre en él yo confiaré. Aunque ruja el turbión, a mi lado el Señor, y mi angustia y clamor al trono llegan. Con sus manos de amor, Él me protege, en el mundo traidor, mis pasos guían. Entre las tristezas y desdichas de este mundo lleno de dolor. Cristo me sustenta y me bendice, con su santo espíritu de amor. Aunque ruja el turbión, a mi lado el Señor, y mi angustia y clamor al trono llegan. Con sus manos de amor, Él me protege. En el mundo traidor, mis pasos guían. 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 Suele haber, bien sé, pruebas y tristezas que abruman el corazón. Pero Él, sólo Él, puede darte esperanza, valor para seguir. Nunca os rindáis, Jesús ya vuelve. Nunca os rindáis, Jesús ya vuelve. Nunca os rindáis, Jesús ya vuelve. Nunca os rindáis y venceréis. Nunca os rindáis, Jesús ya vuelve. Nunca os rindáis, Jesús ya vuelve. Nunca os rindáis, Jesús ya vuelve. Nunca os rindáis, ni venceréis. Nunca os rindáis, Jesús ya vuelve. Paz las sombras, viene la luz. Nunca os rindáis, Jesús ya vuelve. Nunca os rindáis, ni venceréis. 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 Núca 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 os rindáis, ni venceréis.